Saludos al pronóstico del tiempo que nos brindaba Pau. Vamos rápidamente a otro de los contactos con nuestros compañeros. Estamos haciendo el seguimiento a esta noticia que se generó desde el fin de semana y la llegada de dos de las personas afectadas en este tiroteo hasta la capital, a este hospital que es el Migone, donde ya nos acompaña Nata. Exactamente, Nata, te escuchamos. Estamos súper pendientes de las informaciones que nos puedas brindar. Sí, muchas gracias, Paola. Saludos para Chiche y también para todos los televidentes. Bueno, de momento estamos aquí frente al sanatorio Migone, donde, como ya referías, dos de estas personas que resultaron heridas fueron trasladadas hasta este sitio. Estamos hablando de Marcelo Eladio Montegía, que ayer a las 19 horas habría manifestado que ya no contaba con el dinero para costear los gastos, por lo tanto fue trasladado hasta el hospital del trauma. Me confirmaban que cerca de las 6 de la mañana, el mismo ya fue dado de alta y fue trasladado directamente entonces hasta la agrupación especializada. Marcelo Eladio Montegía ya estaría entonces recluido en la agrupación especializada. Por otro lado, José Luis Bogado Quevedo, a quien los indican como el blanco de este ataque que se daba en el concierto en el anfiteatro de la ciudad de San Bernardino, él todavía permanece aquí en el sanatorio Migone. Recordemos que él fue sometido a una cirugía, inclusive le habrían extraído un proyectil que va a ser sometido también a los peritos en el marco de la investigación y prácticamente depende de los médicos ya el horario que le den de alta para que finalmente pueda ser trasladado hasta la agrupación especializada. De momento hay muchas patrulleras que están rondando, obviamente el sanatorio Migone, hay seguridad privada y también agentes policiales y de la Interpol que están prácticamente en todas las inmediaciones aquí del sanatorio para brindar también seguridad, principalmente al momento en el que se ha dado de alta José Luis Bogado Quevedo. Reitero, todavía no se maneja un horario y depende exclusiva y netamente de los médicos cuando oficialicen el alta médica. Bueno, estar atentos a eso porque estaba en desoterapia pero por una cuestión de cuidados a causa de la bala alojada en el cuerpo. Claro, yo creo que la custodia tendría que ser súper reforzada. Ya estábamos hablando de una persona que años hace que se está escabullendo, digamos, de la justicia aquí. El mismo tiene orden de captura internacional. Es una persona que fácilmente querría huir del lugar, ¿verdad? Y hay mucha gente también ahí que va a consultar, que va a su... Estamos hablando de personas adultas, embarazadas, niños inclusive, que todo el tiempo tienen que estar pasando por ahí. Entonces, bueno, reforzar la seguridad en todo momento, no solamente esperando el alta, digamos, el momento del alta de esta persona, sino también 24-7. Ayer mucha gente estaba apagada con mucho temor porque él estaba ahí, porque se dio a conocer de que estaba en ese sanatorio. Exacto. Y más que nada porque si lo querían atacar a él, si es que se confirma eso, ya se demostró que estas personas no tienen ningún tipo de temor de hacerlo en un lugar público, ¿verdad? Entonces, es como que se generaba un poco de temor en las personas, ¿verdad? Pero bueno, el resguardo policial está. Ya es una persona de las dos que estaban ahí en ese sanatorio para poder confirmar esta noticia a la mano de Nata, ¿verdad? Que por lo que vemos aquí, Nata, en los alrededores siguen estando. O sea, hay una presencia policial para dar una tranquilidad a la ciudadanía. Exactamente. Bueno, acaba de moverse la patrulla que estaba también en este lugar, recordemos que los agentes de la FOPE también están ya en el interior, rodeando prácticamente la sala donde está internado justamente José Luis Bogado Quevedo. Y están el subcomisario, están los agentes policiales, seguridad privada. En la esquina también hay más agentes policiales y en todo el perímetro, entonces, del sanatorio Migone y un patrullaje constante. Allá en la esquina, por ejemplo, hay otra patrullera y están rotando, por así decirlo, realizando un recorrido permanente también, observando las instalaciones y por sobre todo el perímetro. Bueno, y en parte médica seguramente en el transcurso de la mañana, ¿verdad? Exactamente. En el transcurso de la mañana, lo que pudimos escuchar es que se espera netamente el alta médico para poder trasladarlo y sí o sí nos pasa de este día. O sea, Bogado Quevedo sí o sí sale hoy. Sí, esa es la información que manejamos, sí o sí hoy. Bueno, estamos atentos. Ya depende de los médicos del horario. Ok, ok. Nata, gracias, te mandamos una base grande desde acá, gracias por estas informaciones. Gracias, Nata. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, vamos a seguir nosotros, ¿eh? Y vamos a estar atentos para lo que se dé en cuanto a información, porque estamos hablando de la persona quizás con mayor protagonismo ante este suceso. Totalmente. Así que súper pendiente de todo lo que vaya ocurriendo. Ustedes ya saben que aquí en la mañana de cada día vamos a estar informando. Pero ahora seguimos con el programa. Vamos rápidamente a continuación a la etapa de todos los diarios. Gracias.